Bienvenidos a todos a mi canal, Los Cielos de Caliente. En este video vamos a hablar un poco de lo que fue la polémica en el 2019 por la nueva versión de la película de Disney, La Sirenita. Esta reinterpretación del clásico que tiene como protagonista Ariel, una muchacha pelirroja de Juegos Azules, la versión de la película de Disney va a mostrar a una bella muchacha de Tess Morena, lo que hizo que muchos impactaran. Vamos a alejar de lo que es la polémica de si La Sirenita tendría que ser blanca, tendría que ser igual a la versión anterior, tendría que ser morena. Lejos de esos prejuicios, vamos a centrar a ver quién es este personaje híbrido mitad humana mitad pez. En la antigüedad se le denominó Sirena a un ser híbrido, con cara humana y cuerpo de ave. También otras versiones muestran a una criatura híbrida, con la mitad del cuerpo de forma mujer y la otra mitad con cuerpo de pez. Muchas veces portan instrumentos, aluden a su canto mortal, pueden estar rodeadas de peces o caracolas, haciendo alusión a su reino, el mar. A partir del periodo gótico, sus elementos más comunes van a ser el peine y el espejo. El peine va a ser un símbolo atribuido a la belleza y a la seducción. Las serenas son seductoras y ambiguas, porque no pueden satisfacer las pasiones que despiertan en los hombres, creando justamente a su función erótica la funeraria, ya que causa la muerte de los marineros. Se la consideran aves de almas, porque tienen la facultad de atraer a otras almas a la perdición, produciendo una agonía ante la muerte en el mundo helenístico. En el mundo helenístico eran consideradas idades del más allá que cantaban a los muertos en la isla de los bienaventurados. La sirena pájaro fue la tipología más frecuente en la antigüedad hasta la Edad Media. En la época se las asignaba en las islas o rocas donde entonaban sus cantos seductores. La sirena pez, que es la que justamente aparece en Disney, tuvo como modelo a la tritonisa, compañera de los tritones, en el diazo marino. El aspecto es más seductor que el de la sirena pájaro de la antigüedad, y es por ello por lo que están asociadas a símbolos demoníacos, mientras que las sirenas en forma de pez están asociadas a la locuria. Las fuentes literarias que nosotros poseemos de los griegos, que justamente son las más antiguas, en el que hacen alusión a estos seres, presentan a las sirenas como seres marinos. Unas veces son hijas de la ninfa Popene, del dios Aquelo, otras son hijas de Esterope, y otras versiones dicen que son producto de la sangre de Aquelo cuando es herido por el héroe Hércules. También se atribuye su paternidad al dios marino Phorsis. Morphosis en seres híbridos tiene varias versiones. La más aceptada es un castigo de la diosa Demeter, al no impedir que Persephone fuese raptada por Hades, lo que le otorga a estos seres un carácter funerario. La primera referencia que encontramos de estos seres en la literatura antigua aparece en la Bicea, en el canto 12, cuando Ulises, instruido por la diosa Circe, los doidos concedan a todos sus tripulantes, y hizo atar al mástil para poder sobrevivir al canto de estos seres. Este mismo pasaje aparece en las metamorfosis de Ovidio. En la edad media se trata el tema de las sirenas como un carácter moralizador. Para concluir, el mito de las sirenas hace en relación con el peligro, entrañan las travesías de los marineros, pero luego van a ser asociadas a todos los peligros que van a atentar al hombre hacia el mar. Si te gustó esta idea y quieres saber más sobre literología y literatura, no olvides suscribirte y darle like.